En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios de amor, de misericordia y de fuerza, quiero pedirte que por medio de la intercesión de tu siervo, San Teodosio, me concedas el valor para vivir la visión de la buena vida que has planeado para mí. Sabes que quiero hacer las cosas bien. Ayúdame a mantener mi corazón limpio de las ataduras del mundo, a ser desprendido y servidor de los más necesitados. Ayúdame a ser fuerte para hacer lo correcto frente al error. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.